Esta es la Información Nacional. Jalisco. Más de 15 toneladas de ayuda humanitaria envió el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a la base de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, ubicada en Melaque. El organismo asistencial explicó que en total se enviaron 3.560 litros de agua embotellada y 11.656 kilogramos de alimento y productos de higiene, además de 180 colchonetas y dos colchones matrimoniales. Destacó que el apoyo se distribuirá entre familias afectadas por el huracán Jova en municipios de la costa del Estado y se suma a otro cargamento de 12 toneladas que fue enviado el pasado 1 de noviembre a las zonas afectadas. Puebla. La Dirección de Protección Civil alertó a la población sobre la presencia de lluvias moderadas y bajas temperaturas en el norte de Puebla. Jesús Morales, titular del área, atribuyó el notable descenso de la temperatura registrado en diversas regiones de la entidad a la entrada del Frente Frío Nº 11. De acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional, este fenómeno está asociado con una masa fría que cubre el noroeste y norte del país. En Puebla se esperan vientos fuertes, bajas temperaturas e incluso heladas. Guanajuato. Héctor Jaime Ramírez, secretario de Salud, lanzó una alerta por el incremento de infectados con hepatitis A en los municipios de la zona noroeste. El más afectado es San Miguel de Allende, con 393 casos registrados en los últimos meses. De acuerdo con información proporcionada por la dependencia estatal, el aumento de este padecimiento se debe a que la población no ingiere agua que no está debidamente potabilizada y no prepara adecuadamente sus alimentos. Londres. Miles de estudiantes británicos tomaron este miércoles el centro de Londres para protestar por el aumento de las tasas universitarias, entre fuertes medidas de seguridad ante el temor que se produzcan los incidentes violentos del año pasado. Los estudiantes partieron poco después del mediodía de la Universidad de Londres para dirigirse al centro financiero de la capital británica, en donde centenares de personas acampaban desde hace días en protesta por la crisis internacional. La manifestación de estudiantes se inició con un ambiente festivo, pese a la masiva presencia de unos 4.000 agentes a lo largo del recorrido. Los asistentes a la marcha, que se estima pueden reunir hasta 10.000 personas, portaban pancartas en contra de los recortes públicos y de la ministra interior británica, y a favor de un acceso a la educación para todo el mundo.